Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Franklin Guillén, soy director comercial de la empresa Consorcio Penofra y en esta oportunidad quiero hablarles un poco del trabajo que venimos haciendo en la fabricación de transformadores de distribución eléctrica para la red eléctrica nacional y sus empresas filiales. ¿Qué es el esfuerzo eléctrico? ¿Qué es la distribución eléctrica? Bueno, la industria eléctrica nacional encabezada por CorpoElect y sus diferentes divisiones hacen un esfuerzo mancomunado para que usted, desde el momento que se genera la electricidad hasta con un simple clic pueda disfrutar a su libre abedrío de todo ese esfuerzo eléctrico en general. Tenemos redes, grandes redes o grandes cadenas de distribución, patios de distribución, subestaciones, transformadores y a su vez llega a través de los medidores y al final llega por la pared hasta donde usted lo requiera, bien sea para consumo industrial, bien sea para Comercio Penofra. Bueno, en su media línea o en su línea de transformación de media tensión llevamos o fabricamos estos transformadores. Le explico un facilito que es un transformador. Si ustedes van por la calle y ven un poste y ven como unos barrilitos en la parte aérea están en presencia de un transformador de distribución del tipo intemperie o tipo poste. Estos equipos pues efectivamente están diseñados para que de acuerdo al urbanismo del sector donde usted está, bien sea para comercio, bien sea industrial, bien sea residencial o comercial simple, usted pueda disfrutar de la energía eléctrica para su computadora, para sus equipos, sus impresoras, medios electrónicos o equipos eléctricos de media capacidad. También tiene otro nivel de transformación que son los que están en el piso debajo de las alcantarillas. Esos equipos son llamados sumergibles, simples. Si han visto en su caminar, pasan por una alcantarilla y de repente escuchan un zumbido o simplemente ven un entramado de cables debajo de la alcantarilla están en presencia de un equipo de transformación eléctrica llamado sumergible. Estos equipos, cabe destacar, tienen una gama de capacidades muy variadas y estas capacidades pues viene de una planificación que a la cual somete el urbanismo en combinación con la red eléctrica nacional y se establecen estas capacidades de acuerdo a la demanda que genera la población. Si la población crece, crece la demanda y por obvia razón estos equipos deben ser adaptados a esa demanda. También podemos hablar de los tipos pedestal o patmado que son los que encontramos a nivel de calle. Esto es un equipo que seguramente hemos pasado frente a ellos y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué es un patmado? Un patmado es un cajón, un gabinete verde que adentro se procesa o se hace toda la reducción de la energía eléctrica al nivel que necesitamos para poder trabajar. En los centros comerciales podemos ver estos cajones, en los sistemas de urbanización completa. También igual podemos ver sistemas hoteleros. Están a simple nivel de calle y bueno, tienen un nivel de seguridad y control de acceso. Por supuesto, nadie le puede meter la mano por lo que implica de resguardo para tal fin. Entre esta combinación de tipo postes, sumergibles y pedestal es lo que permite que a través del tendido eléctrico nacional usted pueda disfrutar de esa acción de tomar energía eléctrica para su beneficio. Ahora, ¿qué tenemos después de eso? Bueno, tenemos otros recursos como son los transformadores secos que igualmente los fabricamos. Es cuando después de la energía que arrojan estos equipos de transformación de media tensión, usted necesita hacer alguna variación para poderlo llevar al nivel de la aplicación que usted quiera hacer. Por ejemplo, en un centro comercial, la transformación eléctrica ocurre y se entrega a un local comercial con un nivel. Pero digamos que usted necesita darle una mayor fuerza a ese nivel. Entonces, bueno, tenemos transformadores secos, de la línea seco, porque ya son para interiores, que van a subir el nivel de tensión. Entonces, ese nivel de crecimiento de tensión necesaria lo va a obtener a través de estos equipos secos.